Música La iglesia que tiene tres hermandades de penitencia No más que el barrio, aparte de San Lorenzo, las demás iglesias en los aledaños del barrio acogen en sí a numerosas hermandades de la ciudad Salesiano, San Rafael, Cierre dentro de la misma parroquia Lucía el Señor este año potencia Veíamos el año pasado como, en lugar de las potencias, el Señor vestía una palestina, traía Jerusalén Por motivo del cincuentenario de la refundación de esta hermandad porque antes hemos dicho que en 1944 fue cuando se fundó y en 1963 cuando fue refundada Música Música Como la que estamos escuchando ahora mismo Caído fue en Santa, particularmente, está teniendo en estos momentos un auge Un esplendor Sí, se están consolidando las bandas, también Cristo de Gracia, la actuación musical del Esparraguero Vemos aquí como igualmente con esa banda se fundía Ya les comentábamos antes Ese tañir de campanas Que se unía en un concierto bellísimo, improvisado Con esta marcha real Que le tocaban a la salida de nuestro padre Jesús de los Reyes Esa imagen, quizá de las más amables Bueno, en realidad todos los perfiles de Martínez Cerrillo tenían esa amabilidad natural de los Cristos Vemos aquí el laboriosísimo trabajo Que están abocadas las tres hermandades Bueno, dos, porque el remedio de ánima no sale con faja y costal Pero sí que realmente el Portico de San Lorenzo Otorga una bellísima fachada Pero igualmente una más que dificultosa maniobra de capataz Ahora la próxima marcha que va a interpretar esta banda de coneta y tambores De nuestro padre Jesús Caído Es la que antes hemos nombrado de la marcha El Profeta Dedicada a esta hermandad La verdad, una marcha que patrimonio musical tiene la ciudad de Córdoba Y no lo conocemos la mayoría La banda de la Esperanza que la escucharemos después Por el último año, verdad Que desde hace una década ha habido todo un empuje de compositores De marchas, de bandas Quizás se echen de menos que los palios cordobeses Andasen solamente con marchas cordobesas Exceptuando marchas que son hinos de la Semana Santa Andaluza Como puede ser Madrugar, Amargura, Noche Padre Jesús Hijo del Valle Hijo del Valle, las distintas marchas Sí quizás el Palio de la Lágrima de San Pablo de Misericordia Intenta mantener un poco este corte Reina de los Ángeles, del Cicha Yo realmente soy partidario de que la música no tiene fronteras Independientemente del nombre Cuando una música es enfocadora Pero bien decía Juanjo Como la banda de música de la Esperanza Que luego escucharemos Está haciendo una importante labor De recuperación de esas marchas cordobesas Antigua, efectivamente Casi casi de arqueología musical Pues aquí seguimos viendo A nuestro Padre Jesús de los Reyes Esta mañana Que una mezquita recogía Aproximadamente al borde de la 11 de la mañana Como este Señor de los Reyes La entrada triunfal en Jerusalén Vos vemos la borriquita Como todos conocemos Acompañado del misterio Que ha completado en los últimos años Sebastián Montes Y que conforma pues un particular Una particular escena De esa entrada gozosa En el que reciben a Jesús Pues echaban los mantos a la calle Las palmas y los olivos De ahí este domingo de Ramos Domingo de Palmas Nos dejamos a las zonas De la marcha del profeta Haciendo su primer giro Ya para disponerse A salir de ese De ese pequeño jardín Que tiene la La parroquia de San Lorenzo Como atrio Qué bonito el llamador Del paso del misterio Emulando la iglesia de San Lorenzo Aquí vemos pues Como decíamos Esa media de edad A veces tan Recién nacida Que tiene la hermandad La hermandad de las palmas La hermandad De la borriquita Y un exórdono floral Que describe Lilium Iris morado Margarita Los racimos de uvas Que comentábamos Con anterioridad Esa viveza Esa alegría Bueno A ver cómo salimos Levante Venga de frente con él Levante Vemos los 45 costaleros Que rezan en las trabajaderas Del señor de los reyes Y como decíamos antes Pues Caílo Fuenzanta Poniendo banda sonora Inigualable a esta entrada triunfana Como vemos imagen tras imagen Lo repleta que estaba esta mañana En los barrios de San Lorenzo Estaba Vamos Yo creo que cualquier cofrade Va con entusiasmo Allí a la plaza A empaparse De esa niñez De estos recuerdos De la infancia Como decíamos al principio del programa Todos somos niños Esa mañana es Domingo de Ramos Sí, porque como decíamos Es verdad que la experiencia de 2013 Fue una Semana Santa nefasta Probablemente una de las mayores De los últimos 40 años Había ganas de Semana Santa Había ganas de Sol Había ganas de decir Qué calor hace en Semana Santa Y aquí vemos Especialmente la representación Del Rocío Junto a la presidencia De la hermandad De la entrada triunfal De la Borrequita Y como hemos nombrado anteriormente También aparecen Los hermanos del prendimiento Con sus túnicas Que usan el Marta Santo Que visten el Marta Santo Con motivo de La funda Con motivo de cuando La hermandad de la Borrequita Pertenecía a esta hermandad Saliciano Sí, porque recordemos Como hemos dicho Como avanzamos antes Esta hermandad La hermandad de la Borrequita Se funda en la parroquia De San Juan y Todos los Santos En la Trinidad En el año 44 Con su primera salida En el 45 Pero pasa en los años 50 Por una serie de dificultades Que la hacen desaparecer En concreto En el año 57 Ya fue la última Semana Santa Que pudimos contar Con su desfile Y así No se refunda Hasta el año 63 Donde María Auxiliadora A través de la hermandad Del prendimiento Rescata La devoción De la Borrequita De la entrada triunfal Y será el año siguiente Cuando por fin Vuelva a salir De San Juan Bueno, vamos a dejar Con las órdenes Del capatá del palio De Nuestra Señora de la Palma De Francisco Barrera Estamos recordando aquí Esta Estamos recordando Como decíamos Esta salida De la Borrequita Ya al borde De las 11 y cuarto 11 y media De esta mañana Esplendorosa De Domingo de Ramos Y haciendo un repaso A esta hora Ya a las 6 Menos 10 Menos 11 minutos De esta tarde Recordamos que La hermandad del amor Está ya Aproximándose Al patio De los Naranjos De la Santa Iglesia De la Catedral De la Mezquita Catedral Igualmente Sube ya Casi por Rodríguez Marín Las penas de Santiago La cruz de guía Debe estar En la corredera En la plaza mayor De la corredera Y el rescatado Pues hace ya Media hora Que está su palio Su cruz de guía Y su palio Ya también saliendo En la calle Y probablemente El señor Pues lo haga en pocos minutos El rescatado Que este año Debido a que la hermandad De la Angustia Ya está en San Agustín En vez de continuar La calle Montero Y enfilar Hacia lo que es El Palacio de Viana Va a entrar dentro De la plaza de San Agustín Por hacerle una visita A esta hermandad Una visita A esta nueva imagen No, no Voy a decir Nueva Renueva Su perfil De estar en San Agustín La devoción Antiquísima De las angustias Y de la que el jueves Pues tendremos El honor De que muchos De los nacidos No habíamos tenido No habíamos podido ver Que salir a las angustias Un jueves santo De San Agustín Pues como decíamos Son tres las hermandades Que están en la calle Y en apenas Diez minutos Será La hermandad del huerto Que con sus tres pasos En la calle De la feria En el compás De San Francisco Ponga su desfile Su portejo De Nazareno En la calle Volvemos a decir Un domingo de Ramos Que se Se ha Definido Por luz absoluta Por un cielo despejado Por calor Por helados Por agua Y que apetece Salir a ver Procesiones Y no olviden Insistimos Que dentro De apenas De apenas 25 minutos La Cruz de Guía De la Pena de Santiago Hace su entrada En la calle Nueva En la calle Claudio Marcelo Y por tanto Comienza la carrera oficial Del domingo De Ramos Por la tarde Entonces Está enfocado La calle Nueva La calle de Claudio Marcelo Ya hemos visto Como la gente Está ocupando la silla Saben que Para coger ya Posiciones Como decimos Porque Dentro de solo De 25 minutos Tendremos La primera Cruz de Guía En la carrera oficial De la tarde Del domingo de Ramos Y Volvemos Que aquí en Onda Mezquita Le estamos Transmitiendo En directo Lo que nos permitan Las hermandades De esta tarde Y le retransmitimos Las imágenes De la borriquita Esta mañana En San Lorenzo Y ya así Vemos Ahora sí En pleno directo A las 6 Menos 10 minutos De la tarde Aquí en Onda Mezquita La imagen Del desfile De los nazarenos Del cortejo Del amor Del cerro A su paso Por el patio De los naranjos Un patio De los naranjos También Donde El pueblo De Córdoba Comienza a golparse Para ver Ese desfile Porque además El patio De los naranjos Es una clave Donde uno puede Ver la procesión Varias veces Y realmente Ofrece Un disfrute De los cortejos Plenamente Versátil Donde puede verlo Tanto por la calle Torrijos Como entrando En el patio De los naranjos Saliendo ya Por la puerta De Santa Catalina En apenas 100 metros Puede disfrutar Uno en multitud De rincones De la Semana Santa Antes hemos destacado La cruz de guía De esta hermandad Y también cabe destacar El bacalao Diseñado por Fray Ricardo De Córdoba Y ejecutado por Antonio Villar Una vez más Nuestros comentarios Nuestros comentarios De Domingo de Ramos Lo hemos nombrado Ya varias veces Como vestidor Pero también Como bordador Como esas manos Que hacen posible Que nuestros bacalaos Los faldones Los palios Porque también Córdoba sí que es una ciudad Con tradición De bordados Y de saber hacer En la tela De hecho entre los estrenos Que destacan Esta Semana Santa De Córdoba Podemos nombrar Los faldones Del paso de Cristo De la inspiración Bordados por Antonio Villar Igualmente Aunque luego hablaremos Más tranquilamente La hermandad del rescatado Sabemos también Que estrenará Saya En fin Como decimos Una cantera De bordadores De diseñadores De escritores Con el agolpe de aguja De poetas Del hilo Que en Córdoba Pues tienen Como decíamos Un gran exponente En estos tres pasos De la hermandad del amor Que vemos ya Discurrir Como decíamos Por el patio de los naranjos Ahora mismo Tenemos esta imagen Que es justo debajo De la torre En esa puerta Del perdón Y siguen Las largas filas De nazarenos De túnica blanca Capa y cubrerostro Negro Qué bonito Es un cortejo Con cantidad De nazarenos Yo pienso Sinceramente Que una hermandad Puede tener Muchos costaleros Puede tener Las mejores bandas Pero lo que es Realmente bonito Es la figura De hermano costalero El anónimo El que hace estación El hermano nazarenos El hermano nazarenos Que es el anónimo El que hace verdadera estación De penitencia Nadie lo ve Llega solo a la iglesia Se va solo a su casa Y esta larga fila De nazarenos Como un cortejo Bien puesto en la calle Pocas cosas Comentaba Luis Miranda Hace no escasas fechas Quizás con una crítica Porque creo que a veces Los cordobeses pecamos No sé si los cordobeses O también lo hacen Los cofrades de fuera Yo sé al menos Que los cofrades de Córdoba Que de puertas para afuera Criticamos poco Y criticamos mal Y creo que la crítica Hay que hacerla mucho Pero hay que hacerla bien Hay que hacerla constructiva Y es cierto que Muchas hermandades de Córdoba Adolecen de pocos nazarenos Muchos costaleros Muchos penitentes Muchos fervorosos Pero poco nazareno Que se viste anónimamente La túnica Y además cuando lo hacen Lo hacen quizás Con poco de coro Es una impresión Que lanzo Pero bueno Hombre yo creo que Ninguna hermandad Quiere eso para Su cofradía Porque la hermandad Es los 364 días al año Pero el día en que sale Es cofradía Quizás también sea Por el lógico retraso Que comentábamos Anteriormente Y que Córdoba No posee todavía Esa conciencia Ahora sí Está empezando A poseer esa conciencia De nazareno Del hábito Pues costero a costero Milímetro a milímetro El imponente Titanic De fe Que es este Este juicio de Herodes Esta ignorancia de Herodes Este desprecio Y el silencio Que Jesús le responde Entrando por La torre de la catedral Por la puerta del perdón Que termina el giro ya Bueno ha hecho Con una frescura Y una naturalidad Bastante rápida Como bien decía Impone este paso De misterio E impone Igualmente La imagen Que realiza la Ortega Brut Y también impone La escenografía ¿No? Jesús aguanta en silencio Cuando se está burlando Ante él Herodes Y él aguanta ahí En silencio Con tranquilidad Con parcimonia Por así decirlo Además En un proceso jurídico Que los evangelios Describen también Como bastante extraño Donde se juega con Jesús Como si fuera un reo Peligroso Además Y qué bellísimo contraluz Vemos ahora De el perfil De nuestro padre Jesús Del silencio En absoluto silencio Rodeado De la corte De Herodes Entrando Por el patio De los naranjos Además Los penachos De las plumas Del romano Le dan Una viveza A este misterio Yo personalmente Siempre me han gustado Muchos Movimientos Exactamente Los misterios Que tienen penachos A las plumas Le dan Un movimiento Intentando que sea Natural Más viveza Veíamos en imagen También el estandarte Con el escudo De armas Del obispo Fray Albino Artífice también De que esta hermandad Impulsara su andar Se va descubriendo Poco a poco La luz En este En esta puerta Del perdón Empiezan ya Casi a bajar La rampa Pues con esta imagen En directo Repetimos A las seis Menos dos minutos De la tarde De nuestro Padre Jesús Del silencio Entrando En el patio De los naranjos De la catedral De Córdoba Les dejamos Con la señal propia Del cabildo catedral Y los comentarios Que desde allí Nuestros compañeros Van a realizar Hace alrededor Del año 55 Aproximadamente Pero si es cierto Que La historia De sus titulares Es muy anterior Porque La primera imagen Sobre la que Se Digamos Se unen Los primeros esfuerzos Y se unen Los primeros hermanos Es una imagen Del siglo XVI Aproximadamente Si efectivamente La pequeña imagen Del crucificado Del amor Te digo pequeña Porque es de un tamaño Académico Algo menor Algo inferior Que el natural Es una imagen Antigua Y de una Grandísima devoción En la ciudad Este crucificado Fue en su momento Titular De viejas Y extinguidas Cofradías Y objeto De la devoción De muchas zonas De Córdoba Bienísima imagen La que estamos Viendo ahora mismo En la estufa De su deseo Entrando por la puerta El perdón Así es Vestido con una Túnica blanca Una Veste alba Y Y el motivo De su color Es un motivo Iconográfico Característico Del momento En el que representa Porque Jesús Preguntado por Herodes Sobre si él era El Mesías El Hijo de Dios Guardó Silencio Y no respondió Y tomándolo Por loco Se burlaron de él Y lo revistieron De lujosas vestiduras Al tomarlo por loco Interpretamos Que la túnica Que llevaba Era la que caracterizaba A los enfermos mentales En estos tiempos Que era una túnica blanca Además Si nos vamos A la traducción De la Vulgata De la Santa Biblia Veremos que dice Exactamente Veste alba Túnica blanca Y por eso Generalmente Las representaciones De tribunal De Jesús Presentado ante Herodes Se hacen Con nuestro padre Revestido De una túnica De este color Como podemos ver También En la hermandad Sevillana De la amargura Donde La magnífica imagen Del silencio En el expresión De Herodes Lleva una impresionante Túnica De este mismo color Hay otras razones Para revestir De blanco A la imagen Del Señor Y en algunos otros pasos Se hace Hoy mismo Por ejemplo Nuestro padre Jesús De las penas De la hermandad De la esperanza Veremos que ha recuperado También una túnica Blanca Sobre su paso De misterio Pero en estos casos Pues simboliza Más la pureza La santidad La inocencia Más que En este Caso concreto Que como decimos Hace una alusión Directa A la burla De Herodes Rafael Rafael ¿Qué suena? Pues suena Y contigo hasta el cielo Obra de José Menor En mi humilde opinión El compositor más grande En cuanto a estilo De agrupación musical Se refiere Maravillosa Marciales de Luz Digna de escuchar Y muy bien interpretada Siempre por la agrupación musical Que está de gracia Marciales de Luz 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pujanza está tomando esta jovencísima agrupación musical del Santísimo Cristo de Gracia? En relativamente poco tiempo ha adquirido un nivel musical digno de elogio, ¿verdad? Y la ciudad se lo ha servido a reconocer ya, es una agrupación muy asentada en Córdoba y fruto de su trabajo diario. Me consta, por amistad con varios miembros, el trabajo tan ingasele que hacen y nunca... Es muy complicado ver una banda con tan poco tiempo ya con un CD en la calle y defender marchas complicadas de un repertorio como la que hemos visto. La verdad es que, evidentemente, el ver las imágenes en la calle no es lo mismo con una banda, en este caso una agrupación tal como las que tenemos en Córdoba. Pero a mí, realmente, lo que me pregunto muchas veces en la calle es por qué hemos tardado tanto en Córdoba en empezar a tener este tipo de agrupaciones y de bandas, cuando digamos que en otros lugares de Andalucía ya tenían la mayoría mucho más tradición que la nuestra. Hemos tardado un poco en empezar a tener, aunque afortunadamente tengo que decir que, aunque hemos tardado, lo estamos haciendo francamente bien, porque lo que vamos teniendo en Córdoba ya va teniendo una calidad importante. Sí que es verdad que se ha tardado en conseguir lo que a día de hoy se puede presumir en cuanto a las formaciones cordobesas. ¿Y el tiempo? Yo creo que más que nada por la incultura que había en Córdoba. Córdoba no ha sido nunca muy de tradición de banda. Hasta, digamos, mediados de los 90, aquí en Córdoba existía nada más que, por ejemplo, una banda de música completa. Y desde la agrupación musical existía nada más que Nuestro Padre Suido de la Redención y en Conelli de Tambores la extinta banda de Nuestro Señor y de la Fuensanta. Son bandas muy jóvenes y yo puedo decir claramente que el nivel que hay en Córdoba ahora mismo en comparación a hace unos 10 años, pues una barbaridad es lo que ha subido. Sobre todo por el trabajo de todos los componentes. Lo que ha habido es muchas ganas por parte de todos los miembros de la banda. Se ha aprendido, sobre todo también se ha mejorado mucho porque se ha enseñado ya solfeo a los mismos componentes. Ya no es como a lo mejor hace 15 años que se aprendía la música de memoria y ya lo que realmente hace la banda en Córdoba es música. De ahí la mejoría. No solo es tocar, tocar, interpretar la música. Lógicamente. Vamos a ver si le parecen las palabras de Néstor Murillo Chante de la Catedral y ahora seguimos con todos ustedes. Un saludo es bastante largo, pero Jesús no le conquistó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes con su esculta lo trató con desprecio y se burló de él y poniendo una vestidura blanca se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato porque antes se llevaban muy mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el tercer juez ante el cual he llevado Jesús era hijo del sanguinario Herodes el Grande, que lo había tenido de una de sus cinco mujeres. No desmentía la casta porque hizo mal a sus hermanos como aquel había hecho mal a sus hijos. Ahora, en Jerusalén, próximo Jesús ya a su muerte, tiene que comparecer ante quien él mismo había denominado Raposa. Herodes tiene ganas de que Jesús haga algún prodigio, pero viendo que no lo consigue empezó a hacerle muchas preguntas. Con todo, Jesús no responde nada. Jesús, que ha roto su silencio por Anás, por Caifás y por Pilato, ahora no lo rompe por esa Raposa cobarde y astuta que no merecía ni siquiera un insulto. Las furiosas imputaciones de los jefes de los sacerdotes y los escribas que habían seguido a su víctima hasta allí y le acusaban con vehemencia, atizaron el oculto rencor de Herodes hacia Jesús. Y después de haberlo vilipendiado con sus soldados, le echó sobre los hombros un manto blanco y lo devolvió a Pilato. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre, que en nuestro Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes, nos ha mostrado la gravedad del pecado y la inmensidad de su amor y el camino que posibilita la reconciliación. Por la Iglesia, que quiere hacer suyo los sufrimientos de toda la humanidad, para que asuma las actitudes de mansedumbre y bondad de Cristo, el siervo de Yahvé, roguemos al Señor. Por todos los que llevan en su carne las cargas de la pasión de Cristo, para que sean confortados con la generosidad y la ayuda de sus hermanos, roguemos al Señor. Por los que tienen el corazón endurecido, para que el Espíritu les conceda el don de abrirse a una verdadera conversión, roguemos al Señor. Por nosotros y por toda nuestra hermandad del Cristo del amor, nuestro Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes y María Santísima de la Encarnación. Y por todos los que formamos parte de esta gran comunidad del Cerro del Sector Sur, para que nos dispongamos con corazón abierto y con fe viva a la celebración de esta Pascua, roguemos al Señor. Señor, escúchanos, Padre de bondad, acoge venimos nuestros ruegos, por Jesucristo, nuestro Padre Jesús del silencio, que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos sufren, no nos dejes caer en la tentación, libre a mis hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santo María, Padre de Dios, prega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muera en el pecho, siempre por los siglos de los siglos. Santísimo Cristo del amor, nuestro Padre Jesús del silencio y María Santísima de la encarnación, rogad por nosotros. Y mientras tenía lugar esta meditación en el interior de las naves de la Santa Iglesia Catedral, el paso del Santísimo Cristo del amor acaba de terminar su giro con la derecha adelante para coronar la rampa de la Puerta del Perdón. Ahí se acaba de arriar, esa bellísima imagen antigua, como decía Manuel, esa imagen que ha llevado la veneración de todos los vecinos de Córdoba durante muchos siglos. Una imagen que vimos de forma bastante diferente en fechas muy recientes, en ese maravilloso Vía Crucis Magno que tuvimos... Efectivamente así fue, que además llevaba los dos crucifijos en los lados, los dos crucificados que eran... Los dos ladrones. Los dos ladrones, efectivamente, como en el pasaje bíblico. Quizá puede chocar un poco la proporción de los otros dos ladrones crucificados al lado, porque la proporción en el paso no es excesivamente académica, podemos decir, pero la verdad es que en ese momento y en el Vía Crucis Magno era perfecto para representar perfectamente lo que se quería hacer. Aunque habitualmente y en Semana Santa podemos ver a Cristo, que es un paso pequeño de tamaño, pero verdaderamente precioso. Y además el rey de su barrio. Veremos ahora después cómo lleva detrás una riada de vecinos que le rinden su devoción. Domingo de Ramos tras Domingo de Ramos y que nunca le dejan solo. Y que agradecemos, por supuesto, que tenga en su recorrido y en su estación de penitencia este paso por la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Porque sin duda enriquece a la hermandad, pero enriquece también la Semana Santa de Córdoba el poder contar con esta maravillosa hermandad que hoy tenemos aquí con nosotros. Una hermandad que además precisamente, Rafael, a ti te tira mucho, ¿verdad? Se puede decir que tengo una gran devoción por el Santísimo Cristo del Amor. Le tengo muchísimo cariño desde pequeño. Yo creo que fue desde niño, yo creo que fue desde el tamaño, lo que puede sorprender siempre a un niño, lo pequeño que es el Cristo del Amor. Pero lo grande que es en el barrio del Cerro. No concibo yo el barrio del Cerro sin el Cristo del Amor. O sea, una de esas hermandades devocionales profundas que aglutina en torno a esa imagen una tremenda devoción. Bueno, pues como con todas las imágenes de la Semana Santa de Córdoba, yo creo que la vida de una hermandad no es solamente el trabajo, el muchísimo trabajo y el trabajo bien hecho de sus hermanos, que lo es, que lo es, y es importantísimo, sino también el barrio en que la acoge, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo, siendo o no hermano de la hermandad, pues está unido de alguna manera a la hermandad de su barrio. Y a la obra tan magnífica que las hermandades realizan no solamente en Semana Santa, sino el resto del año. Pues antes era una agrupación musical, el Santísimo Cristo de Gracia. ¿Y qué tenemos ahora? La banda de cornetas y tambores, La Humildad de Torre Perogil, de la provincia de Jaén. Curioso, ¿dónde nos hemos ido a buscar una banda de cornetas y tambores, verdad? Son ya tres años los que llevan acompañando a la hermandad y acompañaron también al Santísimo Cristo del Amor, el Viacruz Inmarno. Y es una banda muy ligada también a la hermandad. Sí, vienen con muchísimas ganas de agradar y de hacerlo bien aquí a Córdoba. Vienen con una tremenda ilusión estos muchachos de la provincia de Jaén. De hecho, la marcha que suele ahora mismo dar el Cristo del Amor se titula Nostalgia y está dedicada al Santísimo Cristo del Amor, obra de su director, Francisco Molina. Y una hermandad que, no por ser una hermandad relativamente joven, no tiene historia. Puesto que en el año 67, creo recordar, fue el entonces príncipe Juan Carlos y su esposa Doña Sofía, hoy reina de España, quienes formaron parte como hermanos de honor de esta cofradía. Desde entonces prácticamente recibe el título de Real en su nomenclatura oficial. 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 Gracias. 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 Pues veíamos como el paso de Cristo, este imponente calvario procedente del cerro, hacía su entrada ya así en las naves de Alderramán, en la Santa Iglesia Catedral, por la Puerta de las Palmas, unas palmas de este Domingo de Palmas, de este Domingo de Ramos, que se acerca ya a las 6 y 25 de la tarde, 6 y 22 para ser exactos, y que pues la Hermandad del Amor tiene ya sus dos pasos, el misterio y de Cristo, dentro del primer templo de la capital portobesa. Esperamos, por tanto, que el palio de María Santísima de la Encarnación, el palio de Mujeres Costaleras, que está haciendo ya su último giro, encaminándose en la calle magistral González Francés, para entrar en la Santa Iglesia Catedral, en el patio de los Naranjos. Vemos aquí la banda que acompaña al Cristo del Amor, las cornetas y tambores de la humildad de la localidad de Torre Perojil, de Jaén, con ese emplumado casco. Vemos de bote en bote el patio de los Naranjos. Bueno, como está el patio de los Naranjos y estamos viendo ya desde donde estamos, en el enclave en el que estamos situados, la carrera oficial, también se va llenando poco a poco los palcos. La plaza de las Tendillas, a punto de recibir a la Hermandad de las Penas de Santiago, el patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral, arropando a la iglesia, a la cofradía del amor, todo el barrio de San Lorenzo y San Andrés, San Agustín, por las inmediaciones de San Juan de Letrán, que está arropando también a la Hermandad del Rescatado. Y en el compás de San Francisco se ve ya los primeros capirotes de la iglesia de la Hermandad del Huerto. Por tanto, salvo la Hermandad de la Esperanza, tenemos a cuatro de las cinco hermandades de Domingo de Ramos, ya en las calles de la capital de la Córdoba, Califal. Vemos aquí el sin pecado, yo creo que decir sin pecado es un refinamiento, es sin pecado, todo el mundo lo conocemos como sin pecado, ¿no? El sin pecado que anuncia la llegada de María Santísima de la Encarnación. El sin pecado que representa el dogma de la Concepción de la Virgen Inmaculada, que ahora cuando la Hermandad de las Penas de Santiago haga su puesta mecena aquí en la Plaza de Alcandilla, daremos al palio a Concepción, que en el día de ayer hablando con hermanos de la Hermandad nos comentaron que era la primera, la segunda vocación mariana que procesionaba con el término de Concepción, después de la Hermandad del Silencio de Sevilla. ¿No? Como que hubo una serie de problemas con el tema de la Concepción, que finalmente es una vocación tomada en la mayoría de las ciudades andaluzas, de los pueblos. Aquí vemos al chantre de la Catedral, al don Antonio Murillo Torralbo, además párroco de Jesús Divino Obrero, ofreciendo las palabras que narran cada una de las estaciones de penitencia de las Hermandades por la Santa Iglesia Catedral y, de otro lado, la perspectiva de la Plaza de Alcandilla. Nos vamos un instante a publicidad y regresamos con el Domingo de Ramos aquí en Onda Mequina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!